Y sigue la cumbia Estoy con otra en la cama Que se ve linda en pijama Ya me tocó ser infiel Con tequila en la panza Hoy cobraré mi venganza En este cuarto del hotel Ella será mi trofeo Aunque digan que soy feo Pero no me detendrán Le voy a tapar la boca Si es que la vuelvo loca A todo lo voy a despertar Cántale con sentimiento Estoy con otra en la cama Y no sé cómo se llama Porque no le pregunté Porque hoy en adelante Le pongo el nombre de amante La noche la bauticé Estoy con otra en la cama Sé que ella es una dama Más refinada que tú Está de moda los cuernos Pero no había algo moderno Ya le confía esa virtud Y sube, y sube, y sube Y sube las patas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Para que lo baile Con la nuestra gente linda De nuestro hermoso país ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo suena esa batería, Jalio? ¡Uh, uh, 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 uh! Toca de linda, Alejandro Estoy con otra en la cama Que se ve linda en pijama Te aventó todo su infiel Con tequila en la panza Me cobraré mi venganza En este cuarto de hotel Ella será mi tofeo Aunque digan que soy feo Pero no me detendrán Le voy a tapar la boca Si es que la vuelvo loca A todo lo voy a despertar ¿Cómo dice? Estoy con otra en la cama Y no sé cómo se llama Porque no le pregunté Porque hoy en adelante Se pone el nombre de amante La noche la bauticé Estoy con otra en la cama Sé que ella es una dama Más re bonita que tú Están de modos los cuernos En la novia como de esto Ya le confiesa virtud Porque ya Ya te confiesa virtud Porque tú me engañaste ¡Ingraza! Y como lo baila Fue aquí Rivera Eso compadre ¡Wu-ha! Y como lo baila Toda mi gente linda El centro norte Y sur de mi país Estoy con otra en la cama Y no sé cómo se llama Porque no le pregunté Ni siquiera le pregunté Porque hoy en adelante Levanto el nombre de amante Anoche la bauticé Chiquitita Estoy con otra en la cama Sé que ella es una dama Más refinada que tú Están de modo los cuernos Él no lo ve como de él Ya le confieso que tú Y cómo lo baila Patito Micheo compadre Eso compadre Y las palmas arriba Y las palmas arriba Baila, baila, baila Eso compadre Y nos vamos Pero volveremos Con más sentido y fuerza que nunca La nueva terrenchera De Ruito Molina y Alejandro compadre Sa, 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 borr ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!